PAPER POP Hola, bienvenidos a PAPER POP, yo soy Juno. Me pidieron que hiciera algo para este regreso a clases. Sé que algunos entraron y otros están por entrar. Así que haremos un estuche súper padre, fácil y rápido. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a necesitar el rollito que queda cuando se termine el papel de baño o de cocina. Ligas de colores. Yo te recomiendo las que son para el cabello. Son largas y hay unos diseños y colores súper padres. Y pinturas o papel para decorar. Vamos a unir los rollos y los pegamos con un poco de cinta para darle el tamaño. Si tienes uno más largo como los de cocina, este paso pues ya no es necesario. Mide aproximadamente 6 centímetros para hacer el corte de la tapita. Toma una tabla de corte para no dañar tu superficie y recorta con un cúter. Recuerda pedir ayuda si eres peque. Ahora, en un pedacito de cartón o con otro rollo pero extendido, marca dos círculos del tamaño del rollito para hacer las tapas y recórtalas. Pega una en el extremo de la tapa y la otra en la base. No te preocupes si no queda perfecto porque ahorita lo vamos a arreglar. Toma un poco de agua y resistol y mézclalo súper bien con un pincel. Ahora, con un poco de papel, empieza a cubrir el estuche y mojalo muy bien con el agua y resistol que mezclaste. Me di cuenta de que si no haces este proceso, tu estuche va a quedar muy frágil, así que te lo recomiendo muchísimo. Ya que esté cubierto, déjalo secar por toda la noche. Bueno, yo lo dejé toda la noche y funcionó. Cuando lo revises, vas a ver cómo va a estar súper, súper resistente. Para decorarlo, puedes usar cualquier papel que prefieras o alguna pintura que te guste. Yo lo haré súper simple porque así me gusta, pero tú puedes hacerlo como más te guste. A la base, le pegué este pedacito de papel para contrastarlo con el color, aparte de que combina con la liguita. Para poner la liga en la tapa, solo tienes que hacer dos hoyitos. Ayúdate con una perforadora para que sea mucho más fácil. Amarra la liga de cada lado y listo. Ahora ya puedes guardar tus colores, lápices o lo que se te ocurra para este regreso a clases. Espero que les haya gustado mucho el video y sobre todo que les sirva mucho. Si lo haces, recuerda tomarle una foto y mandárnosla al Facebook de Paper Pop. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle like. Recuerda que puedes suscribirte al canal aquí abajito. Te dejo mis redes sociales. Yo soy Uno y recuerda que si yo puedo, tú también.